¿Cómo fue tu experiencia en el curso de CELEN? La experiencia fue muy buena, fue muy rico en contenido, los enfoques prácticos fueron muy buenos y el marco teórico también. Así que igual me llegó a una experiencia muy buena del curso y bueno, es altamente recomendable para otros. Perfecto, gracias.